Música No puedo faltar en los barrios Mamá de los pollitos Sonora No puedo faltar en los barrios No vayas a disparar Somos un guapo Música 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 A veros para bajarme porque cada día no es salto Me gusta como me va a rompo y me va a empatar Música El que dice yo soy marco siempre tiene que pelear Y yo que no digo nada, no me tengo que pagar Yo sigo a confiar, yo sigo a confiar Yo sigo a confiar